La participación de Fromm estuvo en duda después que una muestra de orina tomada durante la vuelta a España en septiembre reveló una concentración del medicamento salbutamol contra el asma en un nivel al doble del permitido. Los organizadores del Tour habían informado a Fromm que no era bienvenido en la edición de este año hasta que la Unión Ciclista Internacional, UCI, lo exoneró de dopaje cinco días antes del evento, una decisión que le permite actualmente buscar su quinto título del Tour, hazaña que solo han logrado Jack Sanquetil, Eddy Merckx, Bernard Ginolti y Miguel Indurain. ¡Suscríbete al canal!